En primer lugar, yo quería presentaros tanto a Jaume Abadía, subdirector del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, bien conocido como CCCB, y a Andrés Hispano, que es uno de los comisarios de esta exposición, junto a otras dos personas que hoy no están aquí, no están aquí, lipobetski y sarroi. Bueno, gaur, alde batetikan, explikatu naide, Santermo, bueno, guretzat hor ebada CCCB-ko erakusketa bat elkar egitea, zen beraieke orain arte egin duten bidea erakusketaren arloan, ban ikustet oso eredu bezala, ardezakegula guztiok, eta, bueno, guretzat lehenengo urtean orain dikan gaude Santermoirek izenetik, eta, ya, bazkide horrelako, horrelako arekin ibili baguretzat segurtasun bada. Eta, beste aldetikan, baita ere, bueno, bere esfuertsua egitea gatik, eta gaur, onea etortza gatik, proiektu hau aurkesteko. Aurkesten deguna da, pantalla globala, baina, bueno, erakusketa nahiko proiektu berezia da, alde batetik, bizatitan bana daiteke proiektu hau pantalla globala. Alde batetikan erakusketa bada, baina erakusketa hori gaur ez dugu aurkestuko, zeren, erakusketa hori, urrengo urtian, aziko da, bueno, aurkestuko da, Bartzelonan, eta gero Udan, iritsiko da Santermoira, baina bai, momentu honetan, jartzen dena daia da, plataforma virtuala, plantaia globala, plataforma virtuala. Hori martxan dago, eta gaur egin naideguna hemen, da aurkestea, jendeari, publikoari, animatzeko, parte hartzeko. Nik ez dut esplikatuko ze aski, nolakoa izango den, ze beraiek ja martxan dago, plataforma hori eta beraiek ea aurkestuko disuete. Decía que para nosotros, bueno, de verdad que es un gran honor y además un orgullo en estos primeros meses todavía de funcionamiento de Santermo, poder presentar una exposición que realizamos en colaboración con una institución como el CCCB de Barcelona, que creo que no hay ninguna duda, en que ha hecho un modelo en el camino que han dado en el ámbito de las exposiciones. Lo que hoy presentamos aquí, bueno, y por un lado, desde luego quiero agradecerles el que en el momento que, desde el primer momento que tocamos a su puerta, mostraron una actitud de colaboración absoluta y por supuesto son ellos los que llevan el mayor peso de esta exposición, pero nosotros nos hemos sentido como socios de ellos y además con un importante aprendizaje en este camino. Pero además, han hecho el esfuerzo de venir aquí para poderos presentar en detalle este proyecto de pantalla global que presentamos hoy, que no se presenta ya la exposición en su conjunto, es un proyecto bastante especial que simplificándolo un poco podríamos como presentarlo en dos partes, lo que es la exposición convencional, más convencional que tendrá lugar el año que viene, primero en Barcelona y luego en verano llegar a San Telmo. Pero esa exposición tiene también una parte que más allá de la que han pensado y planteado los comisarios de la exposición, es la parte que hace la exposición el propio público a través de esta pantalla, a través de esta plataforma virtual. Hoy lo que pretendemos con esta presentación es, por un lado, dar a conocer esta plataforma virtual que está ya en marcha, pero sobre todo animar a participar en ella de forma que cuando la exposición llegue a San Telmo en verano, una parte de ella se haya creado desde aquí también. No voy a entrar en más detalles, simplemente le voy a pasar la palabra a Jaume Abadía, subdirector del Centro de Cultura Contemporánea y después nos explicará con más detalle a Andrés Hispano el funcionamiento y lo que da de sí esta plataforma. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a Susana Soto y a su equipo por habernos acogido hoy aquí y mucho antes y mucho después de este día de hoy por haberse mostrado tan bien predispuestas y predispuestos en todo momento a colaborar con el Centro de Cultura Contemporánea. Esta es una primera colaboración. A todos nos gustaría que solamente sea un indicio de lo que podemos recorrer juntos. Creo que esta va a ser una de las claves definitivas o decisivas para que en el futuro los centros culturales y también los museos puedan abordar proyectos con ambición, con una dimensión, con la dimensión necesaria para ser también culturalmente competentes y solventes. Estamos en un tiempo algo difícil desde un punto de vista económico. Nuestra ambición está intacta. Hay que buscar las alianzas necesarias para que esta ambición se pueda llevar a cabo. y creo que la colaboración que ha establecido el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona con el Museo de San Telmo es una de las formas en las que podemos plantearnos con un poco más de confianza el futuro que tenemos por delante. Dicho esto, solamente una palabra sobre este proyecto a pantalla global. El CCCB se lo ha planteado como un reto más. Como ustedes saben, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona no tiene colección propia y, sin embargo, está presentando exposiciones en salas de más de 1.200 metros cuadrados, en algunas ocasiones hasta doblando esta dimensión desde el año 94. Esto no se puede hacer improvisando naturalmente, sino que se consigue trabajando procesos de una cierta complejidad y demostrándonos a nosotros y demostrando a nuestros públicos que es posible llenar de contenido una sala de exposiciones a veces sin nada más en el principio que una idea, que un concepto, que un pequeño sueño. hemos hecho entrar en las salas de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea algo que la gente no se podía imaginar a priori. Ahora mismo estamos presentando en Barcelona la exposición Todas las Cartas que le ha dado una entrada especial al cine, a la correspondencia fílmica entre directores a una sala de exposiciones y Pantalla Global va en esta misma línea de asumir un nuevo reto. Yo no me voy a alargar porque les va a explicar Andrés Hispano el contenido. Solamente para que ustedes me entiendan cuando nos estábamos dando vueltas sobre cómo podíamos explicar en pocas palabras lo que estábamos proponiendo con Pantalla Global Virtual en un momento dado dijimos queremos pasar del libro de visitas o del libro de visitantes en el que un visitante después de vivir la experiencia de una exposición puede reflejar su impresión su opinión queremos pasar del libro de visitas a las paredes de la sala de exposiciones es decir le queremos contar a nuestro público qué queremos exponer le queremos invitar a que tome la iniciativa de participar en este proceso como lo estamos haciendo nosotros queremos abrirlo y queremos que el día que la exposición se abra al público la exposición imaginada por los comisarios y la exposición generada por la participación del que va a ser nuestro público puedan dialogar con una cierta tensión dialéctica y que de esto se lea el resultado final de lo que es este proyecto y además que esto tenga continuidad en el futuro no les digo nada más reitero mi agradecimiento y ahora Andrés Hispano les va a contar en qué va a consistir este nuevo reto gracias